Ana Lucía te está buscando en la puerta. Ay, Dios. Ya me acuerdo. A la chica del bar, a la que la invité, me pepearon. Me han pepeado. ¿Qué me querías decir, mi amor? Ya me olvidé. Parecía importante. Me acordaré. ¡Cristobal! ¿Y eso? Claudio. Claudio. Teresa, ¿en qué estabas pensando? Ay, papito. Tú sabes que soy impulsiva, pero por favor, no me juzgues. ¡Lo escucho y no lo creo! Los tipos que te pachamanqueaste en la ciudad de la eterna primavera. Oigan, yo no me pachamanqueé a nadie. ¿De qué están hablando? La foto que le mandaste a mi causa, en tu habitación. ¿Quién te la tomó? ¿Cuál foto? Me la tomó mi amiga, la Gaby.